Dentro de los primeros 10 distritos se explican más del 50% de los casos infectados. Martínez Borres, Cercado de Lima, Villa El Salvador, Ate. En esos distritos principales hemos identificado que en los asentamientos humanos se están registrando más casos, como por ejemplo el asentamiento humano de Cerro Alpino, que se ubica en La Victoria, el asentamiento humano Manzanilla II, que está en el Cercado de Lima, los asentamientos humanos de José Carlos Mariatti y Huáscar en San Juan de Lurigancho y en diferentes sectores en Villa El Salvador. La preocupación aumenta porque si hay una o dos personas infectadas y en muchos casos viven en un área no mayor a 25 metros cuadrados, lo más probable es que las cinco personas que habitan estén infectadas y se conviertan en vectores cuando salen a realizar las compras y la interacción social. Hemos tenido ya contactos con la Municipalidad de Magdalena, la Municipalidad de San Isidro. Vamos a compartir la información. Ya la Municipalidad de Magdalena nos ha indicado que tiene un plan muy específico para poder atender a sus adultos mayores, pacientes que sean crónicos. Lo que hemos observado con los últimos datos es que el índice de letalidad en el caso de Lambayeque es superior al 10%. En el caso de Piura también el índice es superior al 8%. Ancash también tiene un importante índice de letalidad. Gobierno del Perú, el Perú primero.